Hola amigos, yo soy Néstor Giraldo y en este video te quiero compartir lo que ha sido mi estudio para la escala diatónica de la hilera del medio en la siguiente octava. Entonces, vamos a hacer el primer grado, toda cerrando, toda la escala la vamos a hacer cerrando. Primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, séptimo grado, la octava o primer grado de la siguiente escala. Por acá tendremos alguna nota. ¿Cómo sería? Y nos devolvemos. Octavo grado aquí, o primer grado, es tónica, séptimo grado, sexto grado, quinto grado, cuarto grado, tercer grado, segundo grado, y la tónica. Cuando ya hayamos aprendido, practicamos con la escalada acá arriba también cerrando, que es idéntica. Espero les sirva amigos, la practiquen mucho. Un saludo.